Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. A continuación vamos a explicar cómo hacer la misión investigación de laboratorio de Black Mouth nivel 1. Esta misión consiste en que tenemos que infiltrarnos en el edificio 21. Y para poder hacer esto se necesitan dos requisitos previos. El primero es que este mapa se desbloquea los viernes, sábado y domingo. Y para poder ingresar necesitamos tener una tarjeta de edificio 21. Esta tarjeta se puede lukear, bien sea en Almarrat o Achikajlan. Y donde principalmente la pueden lukear son en cajas de suministro. Ya cuando ustedes ingresan al edificio 21 van a tener que investigar el generador de la primera planta. Yo que recomiendo, primero vamos al sótano que en teoría es la primera planta de este mapa. Vayan a la zona de los servidores y aquí iniciamos el recorrido para mostrar cómo llegamos a los generadores de la primera planta. Deben tener en consideración de que el edificio 21 es una especie de laberinto, por así decirlo. Entonces por eso les estoy dejando el video completo para que vean la ruta que nosotros agarramos para llegar. Porque la primera vez que nosotros entramos tampoco lo teníamos muy claro donde es que se encontraba el generador de la primera planta. Este, por lo menos aquí fíjate que nosotros estábamos indagando, llegamos a los cuartos de que se necesitan la tarjeta verde y roja y todavía no era. Entonces continuamos el circuito. Aquí estamos dando la vuelta completa a los cuartos verdes otra vez. Aquí estamos dando la vuelta otra vez de donde la zona que veníamos y cuando abrimos esta puerta, vemos aquí es donde está el generador de la primera planta. Apenas lo abren y ustedes entran, ya la misión te marca como realizada. Ustedes si quieren pueden matar a los que están aquí adentro, que por lo general son dos que tienen escudo. O si no salen de una vez como nosotros hicimos, ya te marca la misión como realizada. Y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Chau, chau.